Queridos hermanos y hermanas, estos días estamos preocupados por algo trágico, la guerra. Muchas veces hemos rezado para que no fuera invocada esta calle. No dejemos de hablar y pidamos adiós intensamente. Por esto renuevo la invitación a hacer el 2 de marzo, el miércoles de ceniza, una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Una jornada para estar cercanos a los sufrimientos del pueblo ucranio, para sentirnos todos hermanos e implorar a Dios el fin de la guerra. Quien hace la guerra olvida a la humanidad. No inicia de la gente, no mira la vida concreta de las personas, sino que coloca delante todos los intereses del poder. Se confía a la lógica diabólica de las armas, que es la más lejana de la voluntad de Dios. Y se distancia de la gente común que quiere la paz. Y que en cada conflicto, la gente común es la verdadera víctima que paga con su piel la locura de la guerra. Pienso en los abuelos, en los ancianos que a esta hora buscan refugio, a las mamás que van prófugos con sus hijos. Son hermanos y hermanas, por el cual es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser recibidos. Con el corazón preocupado por lo que sucede en Ucrania. No, tampoco olvidemos las guerras en otros lugares. Repito, Dios está con los operadores de la paz, no con los que usan la violencia. Porque quien ama a la paz, como dice la constitución italiana, repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de los demás pueblos. Y como medio de resolución de las controversias internacionales.